Este, tu amor, no sé cómo decirte, porque la verdad que vos, ¿seguís enamorada de Mauro? Ya se me está yendo un poco. Ay, qué suerte. Dice, qué suerte dice. Digo, porque Dido cree en la familia. ¿No? Vos creés en la pareja. No, pero bueno, te enamoraste de la persona equivocada, evidentemente, Cande. Puede ser, no sé. No, pero yo me perdí, yo el otro día no estuve, yo necesito saber todo, disculpame. Digo, por ahí compartimos eso, nos enamoramos de la misma persona, pero yo no soy una rompe hogares ni nada. No, no sé si él te dijo que estaba soltero y además no nos queda claro, un día está soltero, otro día está soltero. ¿Y vos le creíste de entrada cuando te dijo, porque viste que a veces los hombres por el tesorito te dicen tantas cosas, pero vos creíste enseguida, vos dijiste sí. Dijo, estoy soltero, no te dio duda de decir, bueno, lo voy a toquear, a ver si, porque vos sabías que era el ex de Wanda igual. Sí, pero yo no conocía a la persona mediática, yo conocía a la persona que compartía los mismos códigos del interior, conocí, ¿cómo empezó esta historia? ¿Él te escribió un día? ¿Cómo arranca esta historia de amor? Arranca likeándome fotos desde octubre. Como siempre. Venía me gusta, lo sacaba. No pasa, pero se te va el dedo. Ah, para, ponía me gusta y lo sacaba. Es para que veas. Porque si estás viendo, para que se vea que es la táctica. ¿Para que ese animó a escribir? Sí, me pone un hola. Yo no lo veo, no sé por qué. ¿Vieron que hay veces mensajes que, bueno, no te aparecen? Igual odio Lola, es que es feo Lola, porque Lola es que no te conozco. Que loco. Jugásela, que loco. Claro, no, escriba. Bueno, y yo le contesto en noviembre. Bueno, ahí pasaron cosas mediáticas que ustedes deben saber un poco más. ¿Lo del Dupu? No, 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 de parte de él. Ah, como que tuvo toda el ida y vuelta con Wanda, ¿no? Exacto. Y en enero retomamos la conversación y, bueno, ahí es cuando... Ahí vuelve a ponerte un hola. Y ahí, sí, nos pasamos los teléfonos. Sí. Y fue otro tiempo. Y hacían videollamadas. Sí, la primera videollamada fue un día que yo me enfermo, que me preguntaba cómo me siento. Ay, qué amor. Y sí, yo la verdad que sí, lo sentí así. ¿Entendiste que tuvo un gesto? Sí, sinceramente sí, un gesto lindo. Entonces fue esa. Pero ahí ya se habían conocido personalmente, no, era todo... Y que tipo vos, engripada, en la cama, tirada... Un chucho de frío, un chucho de frío. Estaba súper mal y me sentí acompañada y desde esa parte lo vi, por eso me gustó tanto. Estuvo bien. Todo esto. Para que se entienda un poco de... Pero él, a ver, acá yo entiendo que es súper buen mozo. Sí. Es divino, ¿no? Sí, sí, sí. Te puede gustar, pero, digo, él... O sea, vos sabías que, amiga, no lo vas a hacer, te proponía algo a futuro, porque uno conoce a alguien, le gusta, bueno, pensás un proyecto, aparte dijiste, no sé, Mauro, Guavo. Digo, ¿qué hablaban? Porque si no, no se entiende la historia. Empezamos hablando de dos personas que eran del interior, yo le contaba que tenía mi trabajo, trabajo de los 15 años, vivo sola. ¿De qué laburaste? Trabajada administrativa. Estoy a nueve materias de recibirme administradora de empresas. Ah, y felicitaciones. Entonces, nada, eran esas las charlas. ¿Y él qué te contaba de él? Que estaba pasando por una situación complicada, que... Hay cosas que voy a dejar, digamos, charlas internas que tuvimos, pero eran esas, eran charlas lindas de... Pero era personal, porque el profesional le está yendo bárbaro, ya. Digo, claramente, si estaba pasando un mal momento, tenía que ver con algo personal. Y nos acompañamos desde ese lado. ¿Pero te contaba cosas de Wanda, de las hijas, te contaba cosas familiares? Cosas lindas, sí. Ah, cosas lindas, no te contaba, me peleé con Wanda, pasó esto con Wanda. No, de eso yo siempre escuché. ¿Tenés miedo que, como que preferís como esto que te pregunta Guido y te reservás? Soy una persona muy respetuosa y lo cuido un poco también. Cande, ¿vos mandaste casting a Gran Hermano? No. ¿No? No, no, no. ¿Al Bailándose? Lo mandé el año pasado, sí. Ah. Este año no. Y ahí dijiste algo de, como que tenías relación con el que podías hablar del tucu, que tenías relación a lo del tucu. Porque el otro día cuando yo te pregunté eso me desmentiste. Sí, porque se filtró algo que no se filtró por mí. Si yo, sinceramente, hubiese querido... O sea, yo la mandaste vos a Steffi, ¿no? O, no. Sí. O lo que sea... En ese momento Steffi dijo que eras vos la que la habías mandado. Bueno. Ah, te mandaste. Era su yo del pasado. Es más, me dijo Steffi hoy que... Hoy me dijo Steffi que la... Igual la fuente no se revela. No, pero Steffi lo contó en su momento al aire. Por eso no se revela. Yo no lo conté. No, no, lo contó Steffi. ¿Qué dijo? En su momento mostró todo lo que vos le habías mandado, la captura de... Que ibas al... Que ibas al... Claro, que ibas que... O sea, vos mostrabas que ibas desde el Instagram del tucu a la conversación, todo con una grabación de pantalla. No sabían, pero perdón, igual la fuente no se revela, coincido con lo que dice Marce, pero si después vos mandás un casting a Gran Hermano diciendo tengo algo del tucu, conté del tucu, vos querías que se sepa básicamente. No, porque no lo nombré, dije, si van a conocer de mí. Como lo que diría cualquier persona. No, no, pero no existe alusión en el casting entonces a eso, a lo del tucu. No, específicamente no, dije, más de uno va a temblarse dentro de la casa. Ah, bueno. ¿Y hoy qué te importa más? ¿Volvamos a ir a la relación con Icardi o ser famosa? No, chicos, yo... No, pero bien te lo pregunto, ¿por qué es lícito ser famosa? No, 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 no está en mis padres. ¿Y o qué te importa? ¿Recuperarlo a él? ¿Intentar tener algo con él? No, no, yo después de todo el dolor quise mostrar y sacar la careta a quien debía y estoy feliz. A ver, a partir del que se hizo público lo de Icardi, ¿tuviste más noticias de él? ¿Te escribió, te pustió, te...? Ayer me nombraron sus historias, por lo que vi. Sí, que te va a iniciar acciones legales. Sí, pero puso mi nombre y apellido. ¿Tenés miedo con respecto a eso? No, para nada, porque tengo todo para respaldarme. Igual, Cande, vos entendés... Ah, bueno, ella sigue sosteniendo que sigue... Sí, por eso, ella sostiene, pero vos entendés por qué no te creemos. Yo quiero ser respetuoso. Hablá por vos, ¿por qué? Hablá por vos, Guido. Hablá por vos. Yo no te creo y hay mucha gente que no te cree, pero ¿por qué quiero ser respetuoso? Por tus antecedentes, porque nosotros teníamos la data de Gran Hermana. ¿Qué es eso? ¿Policía? ¿Policía? ¿Qué es el Bigote? ¿Qué es el Bigote? Bueno, esto es Gran Hermano, que amenazaste con hablar de la vida. Pero, para, yo te digo lo que me pasa a mí y vos me decís por qué debería creerte. A ver, lo de Gran Hermano, que vos decís va a temblar más de un famoso. Contás acerca de un famoso. Después, hablás de Mauro Icardi cuando, obviamente, las pruebas y la foto, con todo amor te lo digo, se notaba que estaba trucada. ¡Gracias! ¡Gracias!